I'll sit and watch your car burn No importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre De lado todo no es perfecto pero si mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas me habitas yo Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, 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 mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave En esa calentura yo trate al aguaje Con este vuelo no tienes pasaje Esta noche hay quieta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Y cama suena y suena Y cama suena y suena Y te levanta Te puse el pena quemate No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobre las vacantes Mi cama suena y tu río